¿Ya conoces nuestra nueva web? Te presentamos un sitio renovado con las principales novedades de nuestra institución nuestros proyectos como la revista digital o la radio escolar galería de fotos y acceso directo a todas nuestras redes sociales En los menús desplegables vas a encontrar información relevante por niveles hasta un calendario de actividades mensuales Requisitos de inscripción Actualización de cuotas Acceso al aula virtual y mucho más Todo lo que necesitas saber en un solo lugar sanjosempd.edu.ar El nuevo sitio web del San José